¡Vámonos! Resurgimiento. Sobrevive al temporizador para redesplegarte. Consigue puntos para acelerar la cuenta atrás. Desciende nervigos sobre la zona. ¡Cuidado! Mira, a ver si me respondes. No eres malo. No eres malo. Estoy mentando. Ah, justo sube arriba, ¿no? No eres malo. No eres malo. No eres malo. Vamos a hacerte el remate. ¿Qué pasa? Se mata así, si no hay problema. Estoy súper frío, tío. Si no eres fan y no eres gay... No eres malo. La suerte que tengo yo. Del último misil que va a caer, me va a caer a mí. Bueno, entonces... Tira. Tira. El tío ese que estaba a 15 kilómetros porque no se entera que lo estoy matando. Eso es una de las cosas que no entiendo... Bueno, ese juego lo entiendo, la verdad. En serio, tío, estoy aquí volando y el aire me revienta. Aquí vuelve, es hora de vengarte. Ah, está arriba. Me dispara. Llega un soldado enemigo. Gas en camino, marcando zona segura. Lo voy a ir retrasado ese, tío. Encima, no sale de ahí. No lo puedo matar. A ver, ¿quién me está vendiendo ahora, tío? No lo puedo matar. No lo puedo matar. No lo puedo matar. No lo puedo matar. En la zona. Hay 24 enemigos, que no quede ni uno. Estación de suministros desplegable lista. ¡Ay! Unas tupe tardas, chaval. ¡Ay! 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 ¿Esa es? ¡Ay! 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 ¿Qué tipo? Hola, que le he fallado, tío. Pero un montón. No mueres, tío. Me ha retrasado, ¿eh? Toma. El gas se acerca. No está el suelo normal este. No está el suelo. ¡Oh! Hay que sacar a las ratillas de ahí, fue, escuchao, escuchao que estoy, que estoy muerto, escuchao. ¿Qué me está viendo, tío? ¿Qué me está viendo? ¿Estáis en el top 10, seguid con la misma fuerza? Mira, mira, la rata esa. Joder, me llevo a taquer. Uy, mira, la rata. Una bala me ha montado, tío. El gas se acerca, trasladando zona segura. Luego tengo un normal aquí. Va. Tírate, humo, aquí te tengo. Cuántas 25, 26 skits. A todos los equipos, distracción en camino, venganzaos y esperad. Vamos allá. Me ha bugado esto, tío. Ahí están. Toma ya. Buen trabajo. La zona está llena de objetivos. Veamos. Velocidad y violencia son un gran equipo. Los malos no descansan a trabajar. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá.